El humo del yo empieza más que palabras Papi reinicio el programa Para el 2021 saco todas las que tenía guardadas Y catema un combate que gano por puntos Yo nunca gano por puntos Me estaba poniendo a punto Empieza el partido con tres puntos El humo del yo empieza más que palabras Papi reinicio el programa Para el 2021 saco todas las que tenía guardadas Y catema un combate que gano por puntos Yo nunca gano por puntos Me estaba poniendo a punto Empieza el partido con tres puntos Hace par de años en Núñez la Peña Eran 20 temas por semana Y 19 que nunca sacaba porque papi solo entrenaba Me drogaba mucho, muchas bajadas Aprendí de esas bajadas Estoy bien claro quién me ama Cancelo compromiso si yo me llamo Se sorprende si muerto cuando ya avisé Yo no gata, yo nala No escucho discursos que ya me sé Papi no sabes cuándo empecé Todos los lazos que entrelacé Y siguen fuertes, los puedes ver Pensa soy nuevo, es ilógico Escribo pa' que te den cólico Nadie dice como yo lo que quiero decir Pa' y no tengo sinónimo Papi tranquilo Me sorprendo a mi mismo Dicelo peligro En 20 minutos está listo Los que no saben que hoy me descubren a mi Deja de este indeciso Quería de mi y le di un fisquito Y puso en duda su plato favorito Pa' y soy un lindo A mi hay que hablarme bonito Al lado de la foto mi hermano Voy a colgar el primer disco de oro Pa' que se reflejen los rayos del sol Y me alumbre el chavo, la luz natural Alúmbrame esta que ve Me sé las respuestas El humo del yo pesa más que palabras Papi de inicio y programa Para el 2021 saco todas las que tenía guardadas Catema un combate que gano por puntos Yo nunca gano por puntos Me estaba poniendo a punto El peso partió con tres puntos Papi de inicio y programa 20 temas por semana Papi de inicio y programa 20 temas por semana Papi de inicio y programa 20 temas por semana Papi de inicio y programa Aprendí a desembajar